Feliz solsticio de invierno para todas y para todos. Miren, esta es nuestra cena de Navidad. Tenemos estos rollos que son de diferentes. Este tiene pepinillo, nato y así, ¿no? Y la forma es un árbol de Navidad, ¿se lo aprecian? Bueno, luego, ¿qué más? Pollo frito. Ensalada de patatas. Tenemos esta carne fría y así, todo como que muy informal. Únicamente lo especial es el pollo y la ensalada de papas. ¿Qué es lo que se llama? ¿Te gusta? Sí. Oh, ¿qué es lo que se llama? Oh, Akira-kun. Aquí hay wasabi. Aquí hay wasabi. Aquí hay wasabi, ¿no? Wasabi. ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¡Itadakimasu! ¡Itadakimasu! Entonces, eso es lo que estoy preparando. Y, miren, acabo de preparar el regalo de cumpleaños. Es que mañana es el cumpleaños de Akira. Hoy es Navidad, pero mañana es el cumpleaños de Akira. Miren, este es una foto mía y de mi marido. En México me acuerdo que habíamos ido a Lorro Café. Estábamos en Puerto Vallarta. Bueno, recorté la foto y le hice su esfera. Porque el árbol, como es de Akira y ama su árbol, bueno. Este es nuestro pastel de Navidad. En Japón se acostumbra a comer pastel en Navidad y, bueno, mi marido lo ordenó previamente. Y ahora un último comentario. Vamos a las bolitas. Hace ratito vieron que en la televisión está pasando un episodio bíblico. Mi marido le está enseñando a Akira ahora algunos pasajes bíblicos y va a hablar de Jesús y de Cristo. Bueno, Cristo es más adelante, ahora de Jesús, ¿no? Porque es bebé. Y, bueno, nosotros, como les había comentado en otro video, somos una familia que... Mi marido es más agnóstico, les decía. Yo soy atea. Pero no somos cerrados. Nosotros respetamos todo. Y una antropóloga no puede tener prejuicios de nada. Entonces, nosotros tenemos la convicción de que hay que estudiar todas las religiones. Es budismo, el hinduismo, todo, todo, a todas las religiones. Estudiarlas y después aprender. Nosotros no estamos cerrados a que Akira sea esto, sea aquello, cristiano, lo que quiera, lo que él, budista, etc. Lo que él quiera escoger, pero con el tiempo y con inteligencia para evitar fanatismos, para evitar que sea un chico intolerante con los demás, con las demás religiones, etc. Y, nada, chicos, es que de los regalos que les hice a mi marido, mi marido le tejió una bufanda que está allá. Este, le tejió una bufanda y Akira, bueno, le hice esas esferas para su árbol porque ya les comenté que es lo que más ama a mi hijo, es su árbol de Navidad. Y, bueno, este... Feliz Navidad o feliz solsticio. Cualquiera de las dos cosas. Mil gracias por estos meses de buena onda, de verdad. Este, y nos vemos pronto. Chao. ¡Gracias!